Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua, que agua, agua en rap, que rap, trabo en mono, que mono, monopoli, que poli, policía, que sía, se acabó, que vos, toca chica, que chica. DJ Álvarez, tú y yo, haciéndolo, dime bebé que vas a hacer, imagínalo, ando buscando money, esto pa' lo mejor. Por eso no prospera, ese culo pone las demás inseguras, ella misma desconfigura, porque lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Fudeu porque su amiga deu, su prima deu, perdeu la mayor forma, no bebé tú se fudeu, porque su amiga deu, su prima deu. Para, un peito y un primero, vamos a sorpedir para mí, impingir ese jabetón, ella ya está loca, va a ser que se andara en mí, yo nunca volví, yo no tiro su boca. Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero, mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu pierna, quítale el mundo, que tú eres guerrero, la vida es sangre, es oro y fuego. Yo te me pego, yo te me pego, mientras todos miran, me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira. Hasta que se cae el sol, bailemos reggaeton. Hola, hasta un tiqui tiqui, un qué? Un tiqui tiqui. ¿Qué? Ya sabes lo que es un tiqui tiqui. Bueno ya, vamos pa' lio. Bella, bella cosa más tiqui tiqui, me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui. Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa. Ella tiene las chapas que parecen corazones, cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones. Tiqui tiqui tiqui, tiqui tiqui tiqui. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando de tequera, menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. No tomo el parido, Santa Claus con la esencia del glitch metido Me bajó la vía, me escondó la mira, me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bono Sabe que hay pilas que quieren su posición No es que sea uno, es que son un montón Esta novinha es terrorista, es especialista Olha lo que ella hace en baile funk con las amigas Esta novinha es terrorista, es especialista Olha lo que ella hace en baile funk con las amigas Olha lo que ella hace en baile funk con las amigas Es muy explosiva, no mexe con ella, no Es muy explosiva, no La espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita Te queda, yo la veía, de los días Ahora es cuando se pueda Y de los días ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!